En astronomía, los objetos próximos a la Tierra, más conocidos por su acrónimo en inglés como NEO, Near Earth Objects, son cometas y asteroides atrapados por la atracción del Sol o los distintos planetas en órbitas que podrían hacerlos penetrar en las cercanías de la Tierra. Actualmente se tienen identificados más de 720 mil asteroides, y de estos alrededor de 15 mil son clasificados como NEO, y estos podrían representar una verdadera amenaza. Mi investigación trata sobre la dinámica del asteroide Apophis, que es un asteroide potencialmente peligroso, que cuando se descubrió generó mucha preocupación porque se calculó que había una cierta probabilidad de que podía colisionar con la Tierra en el 2029. Actualmente estas, perdón, nuevas observaciones muestran que la colisión en el 2029, no va a ocurrir, de hecho es lo que muestran nuestros cálculos. Y bueno, sigue habiendo posibilidades de colisión a partir del año 2060, 2068 y en adelante. El trabajo de Antonio Pérez se centra en estimar el efecto Yarkovsky del asteroide a partir de observaciones ópticas y de radar planetario. Pero, ¿en qué consiste este efecto? En el siglo 19, el ingeniero ruso Iván Osipovich Charkovsky planteó que cuando giran los asteroides al viajar por el espacio, modifican el calor del Sol en su superficie. Esto provoca en la roca una aceleración y, a su vez, una alteración en su órbita alrededor del Sol. Para simular el movimiento de Apophis, lo que hacemos es tomar en cuenta la atracción gravitacional del Sol, de los planetas. También es muy importante tomar en cuenta efectos gravitacionales muy sutiles. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta efectos de la teoría de relatividad de Einstein. También tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, en los pasos cercanos con la Tierra. Pues sabemos que la Tierra no es una esfera perfecta, está un poquito achapada de los polos. Y entonces hay que tomar en cuenta esa perturbación gravitacional. El software que utilizó el alumno del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM fue desarrollado en México en colaboración con el investigador Luis Bennett y la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad. El asteroide Apophis mide aproximadamente 340 metros de diámetro, un tamaño similar al de tres campos de fútbol. Y el nombre tiene su origen en la serpiente demoníaca, que personifica el mal y el caos en la antigua mitología egipcia. De ahí que se le conozca también como el dios del caos. Es muy importante seguir descartando las posibilidades de colisión o si se llegara a confirmar una posibilidad de impacto, pues habría que tomar medidas de lo que se llama defensa planetaria. Por ejemplo, intentar desviar la órbita de un asteroide para que se descarte el dios del caos. Desde México, reportó para el noticiero científico y cultural iberoamericano NCC, Karen Rivera de Canal 22.